El himno que deseo entonar es Porque Él Vive, es el himno preferido del hermano Shirima, ya hay varias semanas que lo voy practicando y quiero entonarlo. Lo cantamos en nuestra casa y es un himno muy hermoso, porque Él vive. Lo cantamos en nuestra casa y es un himno. Lo cantamos en nuestra casa y es un himno. Lo cantamos en nuestra casa y es un himno. Lo cantamos en nuestra casa y es un himno muy hermoso, porque Él vive. Lo cantamos en nuestra casa y es un himno. Lo cantamos en nuestra casa y es un himno. Lo cantamos en nuestra casa y es un himno. Lo cantamos en nuestra casa y es un himno. Lo cantamos en la casa y es un himno. Lo cantamos en nuestra casa y es un himno. Lo cantamos en la casa y es un himno. Amén.